saludos amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal miren la diputada claudia ortiz le manda un mensaje a usted mandó un mensaje también para mí que dice que abramos los ojos en estas próximas elecciones ya que el temor de ella es que la población que está en el extranjero no va a poder votar por su diferente departamento municipio alguien que le represente porque dice que la mayoría de votos que se van a hacer electrónicamente van directamente hacia la capital o sea a san salvador pero hay que tomar en cuenta de que ella dice esto porque ellos no cuentan con candidatos no tienen candidatos suficientes para que ellos representen y digan que van a poner a estas personas para empezar ellos están sirviendo nada más de oposición que es lo que ellos le ofrecen al pueblo salvoreño no ofrecen nada por otro lado la diputada claudia ortiz quiere que la población también vote por parlacen recordemos quiénes son los que están en el parlacen esta gente para nada la tienen ahí para nada sirve solamente estar viviendo son como parásitos solamente son unos chupasangre que están en el parlacen por ejemplo tenemos ahí a norman quijano un gran corrupto imagínense norman quijano todavía pertenece al parlacen donde se ha visto de eso que un corrupto alguien que pacto con criminales siga supuestamente representando al pueblo salvadoreño en el parlacen cuando sabemos que es un gran corrupto entonces mi pregunta es para qué vamos a apoyar gente que vaya al parlacen cuando en realidad no lo sirve para nada entonces póngase usted a pensar por qué quieren ellos gente para el parlacen solamente para que sigan ahí ocultando a corruptos pero la diputada claudia ortiz no tiene unas propuestas fundamentales no sabe qué decir qué es lo que ella propone pues porque lo que necesitamos es poner gente que en verdad trabaje para el pueblo salvadoreño no mantener no mantener a zánganos a gente que esté haciendo nada a gente que no esté trabajando por el pueblo salvadoreño en qué nos beneficia a nosotros que hayan más representantes en el parlacen cuando solamente están ganándose el sueldo y sin ejecutar ningún trabajo que beneficia al pueblo salvadoreño pero veamos estas palabras tan absurdas que dice esta diputada que en realidad me dejan en qué pensar porque porque no propone algo más diferente algo que ayude al país algo productivo no que se empeñan en seguir obstaculizando y haciéndole creer al pueblo salvadoreño que este gobierno está haciendo las cosas totalmente mal veamos el siguiente vídeo a los salvadoreños en el exterior quienes han construido de cero su propia historia en otro país pero aún así no olvidan sus raíces salvadoreñas quienes por amor a sus seres queridos han trabajado incansablemente para llevar para llenar los huecos de una economía en un país que realmente no ha comenzado a cambiar ustedes allá son tan salvadoreños como nosotros acá y por eso es justo que su derecho del voto se cumpla pero que se cumpla bien nosotros queremos que ustedes puedan votar en las cuatro elecciones que tendremos presidente asamblea consejos municipales y parlacen pero el oficialismo dice que sólo pueden votar en las primeras dos pregúntense por qué quisiéramos que puedan elegir diputados por el departamento donde tienen arraigo santa ana la unión morazán san miguel pero el oficialismo dice que para los que voten de forma remota su voto se contará en san salvador pregúntense por qué quisiéramos que existan además garantías suficientes de que su voto se respete y cuente debidamente y eso sólo se consigue con la vigilancia adecuada en el proceso eso sólo se consigue cuando hay muchos ojos viendo y cuando no hay lugar para trampas esta ley implica varios puntos delicados que quitan las garantías de la integridad del proceso electoral empecemos lastimosamente con el voto por internet remoto el proceso no se podrá auditar porque los tiempos ya no dan para hacer las pruebas necesarias y la auditoría apropiada además se le manda al tribunal supremo electoral a contratar una empresa para implementar el proceso de voto electrónico sin licitación sin la capa el oficialismo debería tener vergüenza de aprobar una ley que descaradamente deja espacios para beneficiar a los cheros a cambio de manipular los resultados electorales de beneficiar cheros con contratos a cambio de permitir fraude en las elecciones que toca cerrar los ojos no señores no señoras abramos los otro punto como el que han tocado la colega que me antecedió no habrá un registro electoral al menos así lo dice expresamente la ley no habrá un padrón electoral que permita saber con certeza quiénes y cuántos son los ciudadanos salvadoreños aptos para votar en el exterior saber cuál es el universo posible de votantes es una garantía fundamental para evitar fraudes y si no que expliquen cuál es cuál va a ser el mecanismo para trasladar de forma auditada y de forma apropiada toda la base de datos por ejemplo de los pasaportes o de los duis en el exterior al padrón electoral también ese mecanismo le permitiría a usted decidir en qué departamento votar en qué circunscripción votar o también como otro punto que se puede votar sin duis con pasaporte o con duis vencido entonces la pregunta es cómo vamos a evitar que voten los muertos que voten los que han perdido los derechos del ciudadano o que voten dos veces una persona malintencionada con uno o con otro documento por estas y muchas otras razones que abren las puertas a posibles fraudes es que no puedo acompañar con mi voto esta iniciativa hermanos de la diáspora de qué sirve que el político el que usted apoya gane las elecciones si lo hace con leyes chuecas hechas a su medida cuando esta ley se apruebe y el sistema electoral se haya cambiado a favor de un partido y no a favor de la ciudadanía y ustedes quieran remover del puesto a un político que les ha salido malo ya será demasiado tarde bien amigos ya vieron parece que el temor de ellos no es nada más que no van a tener no van a ver ninguna no van a tener quienes los represente están a punto de esa a punto de desaparecer porque porque han hecho las cosas malas y ellos ahora quieren venir a querer ganarse la gente mintiéndole inventándose cosas cuando sabemos que hoy vamos a tener la oportunidad de apoyar a una persona a un presidente que en realidad ha trabajado por el pueblo salvadoreño y ha demostrado que tiene los pantalones bien puesto para dirigir el país por un camino mejor por un camino de desarrollo por supuesto demostrando que cuando se quiere se hacen las cosas ahí le dejo el vídeo por favor suscríbase al canal si aún no lo ha hecho de su comentario para saber qué es lo que usted opina sobre esto bueno ya sabemos que la diputada claudia artis por todo se pone para ella todo está mal pero usted y yo sabemos qué es lo que vamos a hacer en estas próximas elecciones a qué diputados vamos a seguir apoyando a qué diputados se van a quitar quienes han trabajado bien por el pueblo salvadoreño y quienes no quienes tienen la última palabra somos nosotros como pueblo así que lo vamos a ver en un próximo vídeo un próximo vídeo